...de la ciudad de Resistencia. En esta fase estamos abriendo un registro de empresas electromecánicas y estamos convocando e invitando a todas las empresas y proveedores que tengan capacidad, digamos, como para la ejecución de este plan para poder poner en funcionamiento toda la iluminación y el sistema de iluminación a nuevo con un sistema LED para toda la ciudad. En este caso el registro es acá en la Secretaría de Planificación e Infraestructura de Ambiente a través de la presentación de una carpeta con ciertos requisitos que se hace en Italia 150, primer piso en la mesa de entrada de la Secretaría y lo que necesitamos es que se sumen, que se integren, que presenten en la carpeta aquellos proveedores y empresas electromecánicas para poder contar en la fase ejecutiva del plan entre lo que es el proyecto y los requisitos para esta ejecución, ¿no es cierto? Así que durante todo el mes de agosto hasta el 2 de septiembre vamos a estar recibiendo estas carpetas para poder vincular luego cada proyecto con las empresas proveedoras y con las empresas que van a llevar adelante la ejecución. La idea es que podamos vincular las dos capacidades, digamos, de aprovisionamiento y de ejecución en una sola porque lo que tiene el plan que es muy ambicioso en cuanto al plazo de ejecución y a la simultaneidad para poder llevar adelante los 23 proyectos que conforman esto.